Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Comí Arte. Hoy vamos a preparar una receta que es para los niños de la casa. Así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra licuadora y vamos a agregar un banano, de preferencia que no sea tan grande. Ahora vamos a agregar dos huevos y vamos a agregar avena en hojuelas. Recuerden que los ingredientes de esta receta están en comidarte.com, yo les dejo el link en la descripción de este video. Y por último vamos a agregar un cuarto de leche de almendras. Y vamos a licuar hasta volver homogénea la mezcla. Ahora conectamos la waflera, como se dan cuenta, y vamos a agregarle un poquito de aceite en spray, preferiblemente para que sea más cómodo a la hora de poner nuestros waffles. Y vamos a agregar la mezcla que teníamos en la licuadora. Más o menos así. Y la cerramos. Lo bueno de esta waflera es que nos da el tiempo y cuando se apaga es que ya está listo nuestro waffle. Y mientras están nuestros waffles, los invito a que ingresen a www.comidarte.com y miren nuestro recorrido gastronómico colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, acá tenemos la fruta, que en mi caso va a ser kiwi. Ustedes pueden escoger la fruta de la preferencia del niño. Y vamos a cortarla en rodajas. Que queden así. Por último, vamos a tener nuestros waffles y les vamos a adornar de una manera divertida para nuestros niños. Entonces, vamos a tomar acá y vamos a cortarlos. Simulando una galleta de un conito. Y así queda nuestra primera galletita. Luego lo pasamos a emplatar. Y acá ya tenemos listo el otro. Colocamos nuestro kiwi alrededor, lo cual esto sería el helado. Y para decorar vamos a poner un poco de mermelada de piña. Pero como les digo, tiene que ser lo que más le guste al niño, ¿no? Si a ellos no les gusta la piña, pues será mermelada de otro sabor. Y queda súper lindo. Y también podemos agregar un poco de semillas de ajonjolí. Para que quede más divertido para los niños. Y como se dan cuenta, es un plato dulce que queda perfecto para el desayuno de un niño. Ya que va a aportar las calorías necesarias que tiene que quemar durante el día. Listo. Vamos acá a terminar. Con el segundo conito. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse a nuestro canal. Como saben, este es el mes de los niños. Y vamos a hacer platos divertidos como este en Comidarte.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!